Ya nada queda, todo terminó, en tus palabras solo hay un adiós. Mañana tú te irás y sé que nunca volverás. En cualquier parte encontraré recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de mañana. Si tú supieras que en mi soledad quiero olvidarte pero es tarde ya. En cualquier parte encontrarás recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un mañana. En cualquier parte encontrarás recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un mañana. Cuando estos ojos míos no te vean, se sentirán tan solos, se sentirán tan tristes, que no podrán ni hablarte ni preguntarte. ¿Dónde mi amor te has ido, dónde has ido, dónde has ido, ese día llegará, 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 llegará. Cuando estas manos mías no te sientan, ya no querrán abrirse, ya no querrán moverse, se quedarán cerradas para siempre. Se quedarán cerradas para siempre, se quedarán cerradas para siempre. Y a no encontrarás, ya no querrán, ya no querrán, llegará, 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 llegará. Y a no encontrar tu cuerpo se quedará dormido, se quedará dormido y cansado. Ese día llegará, 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 llegará. Ese día llegará, 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 llegará. Ese día llegará, 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 llegará. Ese día llegará, llegará, llegará. Ese día llegará, 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 llegará. Ese día llegará, 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 llegará. La mujer que yo quiero me tiene loco, me ata y me desata sin compasión. Me quita su cariño, me lo arrebatan. Mi vida desvalada y no le importa lo que pase conmigo. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Olvídalo. La mujer que yo quiero tiene dos caras. La buena y la que es mala es luna y sol. Me encierra en su guarida y no hay salida. No sabe de mis quejas, no le interesa, ni se va ni me deja. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Olvídalo. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Olvídalo. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Ese amor es amor del que mata, no tiene corazón. Tan dentro de mí Conservo el calor Que me hace sentir Conservo tu amor Tan dentro de mí Que aún puedo vivir Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar que estás lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás, Buendolín Aun recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Aun te acuerdes de mí Y aún recuerdo A aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y aún podía sonreír A un recuerdo A un recuerdo A aquel amor Y ahora Y ahora Y ahora Te alejas De mí Y le he pedido Al silencio Que me hable de ti He vagado en la noche Queriéndote oír Y al orgullo del viento Le he oído decir Tu nombre Wendolín Que me hable de ti Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mi Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme Nadie quiere consolarme En mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho Y si percanta que has hecho De mi pobre corazón Si supieras que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti Quien sabe si supieras que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado te acordarás de mi No te lo hagas que nunca te he olvidado No te lo hagas que nunca te he olvidado No te lo hagas que nunca te he olvidado